Mi chiva, un saludo a todos, yo soy Rangino Google, y voy a hacer un video un tanto diferente al usual, normalmente no solo aparece el yo, pero este video lo quiero hacer para dar más o menos mi parecer de un tema en particular que es, es una tabletop que va a salir en nada más unos 4 meses, o sea, la tabletop que voy a nombrar se llama la tabletop Berseria. Primero que nada voy a dar algo de referencia de acuerdo a los trailers que he visto de la tabletop Berseria, la tabletop Berseria es la primera tabletop que se va a enfocar en un personaje femenino, ese es el primer punto importante, porque recalco que se va a enfocar en un personaje femenino, es porque normalmente en todas las trailersos protagonistas, aunque hayan personajes femeninos que tengan roles importantes, en ninguna de las trailersos se han enfocado principalmente en un personaje femenino, o sea que, si tuvieras una chica, era más o menos para hacer un dúo romántico con el protagonista, pero estamos salvando desde la talesosestiria, que más o menos el término de romanticismo, talesos está más o menos moviéndose un poco en rumbo aleatorio, por ejemplo, no se especifica exactamente en qué rumbo se va moviendo, porque normalmente en talesos siempre veías una pareja casi desde el principio, o a lo largo de la historia, pero en las trailersosestiria no se sintió mucho ese toque romanticista de las talesos en él mismo, así que, yo pienso que, que hacer la talesosestiria con un personaje femenino le va a dar un toque un tanto singular y a la vez diferente, segundo punto importante que hay que tomar en cuenta de expectativas de talesosestiria, ¿Qué tipo de personajes podemos ver? Actualmente yo vi un tráiler en el de talesosestiria, y en el tráiler se podía ver que aparecen unidades de diversos tipos, por ejemplo, hay una que tiene mucha similitud a una bruja, pero no puedo distinguir si es aliada o enemiga, hay un pequeño maguito, hay una, hay como un tipo que tiene la mitad del cuerpo poseído, y hay otro par de gente, no tengo idea de cuántos personajes sea el juego, pero algo que yo quisiera comprender sería el tipo de argumento que quiere enfocarse a estos tales, o sea, se enfocarán más o menos igual que la talesos fantasía, que el protagonista quiere, quiere más o menos, la protagonista quiere buscar a, el tipo, tipo o, o acaso se enfocará en una historia más o menos totalmente diferente a las talesos que estamos acostumbrados, este es el tercer punto o expectativa que les queríamos comentar, más o menos en este video, de que, más o menos, nuestro personaje femenino es la primera persona que podría decirse que tiene una situación totalmente inesperada, o sea, en comparación a muchos personajes femeninos, este personaje femenino tiene un brazo como si fuera una monstruo, y similar al brazo que se ve en uno de los personajes de talesos, para ser exacto, Gelder, más o menos, yo la veo en más de una muestra de algunos de los personajes que oficialmente se han confirmado, para la próxima talesos que vienen, la talesos, para que comprendan, el punto al cual quiero llegar con esto de, expectativas, de la talesos, y también, seguro alguno me va a saltar con que, pero tú no tienes una cosa como Playstation 4, porque, es un juego de Playstation 4, y claro, puede que sea también de PC, pero, normalmente las talesos se están yendo también para eso, para el rumbo de, una tercera plataforma a la PC, porque literalmente, las talesos, normalmente solamente estaban en consolas, en físico, pero se han comenzado a mover al territorio, del internet, aunque, normalmente la gente, que tienen que, que lo quieren poner en internet, te hace cobrar como si fuera una versión totalmente nueva, cuando en realidad es solamente una versión remasterizada, con no sé, unos cuantos objetos, que no agregaron en el juego original, y no hay ningún mucho, no hay mucha diferencia, la única diferencia sería el, algunos armas, objetos, y cosas, que se pueden encontrar en el juego, o sea, no es gran cosa, en particular, en este punto, esta, pero bueno, vamos a pasar el ordenador, y les voy a mostrar, esto que yo, estaba haciendo, diciendo hace unos minutos, que, estamos aquí, en el libro, lo que dice, obviamente, el logo de Google, de Google, normalmente, mucha gente, hace una quejita, diciendo, de que, que prefieren grabar, las cosas, ordenador, porque, salen mayor calidad, y no, y, más o menos, no se, y, quieren, más o menos, grabar, las cosas, en un contenido, HD, o High Definition, pero, en teoría, no, yo pienso que, grabar de celular, o grabar de otras cosas, da igual, porque, el punto, en particular, es que, es que, al menos, lo intentas, porque, si tu canal, solamente, se enfoca más, al menos, a lo mismo, y no hay nada nuevo, o original, se convertiría, más o menos, en una copia, o un plagio, por ejemplo, la mayoría de los videos, que yo hago, ya no estoy, plagueando, o copiando a alguien, yo intento hacer original, en mi forma, de ser, porque, si es cierto, que los consejos, de la gente, están, más o menos, bien, pero, atrás, vamos a ver, vamos a ver, listos, listo, la tarde, sobre serie, que, de hecho, tengo que decir, otra puntada, que, me gusta, más o menos, el diseño, del personaje, que es, muy bonita, y, aquí está, más o menos, lo que yo les estaba explicando, antes, este es, más o menos, no es el brazo, de la protagonista, O sea, en comparación a otros personajes de Talesa Oh, cosa Ver, ver, toda la protagonista principal de este Talesa Es la primera protagonista en Cell Si, además de ser femenina Más o menos Ella tiene como un Ella tiene un brazo literalmente Tipo bestia Similar a un personaje de Talesa Llamado Gelder Kelova Vean Vamos a ver La tengo en cuenta del personaje que se supone que estaba buscando Que hay personaje que busque Si es Gelder Curioso que no me sale personaje que busque Como dije antes Es Gelder No me digan que le cambiaron el nombre Que sufre De hacer eso De cambiarle el nombre a los personajes Este personaje Ah, mirar aquí Este es el personaje que yo estaba haciendo referencia Gelder Un tanto similar a Como dije A ver, Beto Ya que tiene un brazo Son tanto deformes Si, le cambiaron el nombre Ahora se llama Gelder Pero en verdad se llamaría Gelder Pero este personaje es masculino Y su brazo es un poco más grande que el de Berbeto Pero diría yo que El tipo de diseño que lo han hecho Es como para hacerlo Es un personaje Un tanto siniestro Y a la vez Ves que Una sintiera un poco de lástima por el mismo Pero es masculino En fin Bueno, como dije antes Este es el punto número 3 Y que ella es la protagonista principal del juego O sea, normalmente los protagonistas Suelen ser masculinos Como Jerry Lowell Lloyd Darby O otros personajes También, como dije Otro de los puntos que Que quiero tomar en cuenta Son los personajes que aparecen Por ejemplo, entre los personajes Está este pequeño niño Que No sé No sé la procedencia del mismo O qué tipo de error Cumplirá en el mismo juego Juego Así que No puedo darle Como decir Que el personaje Tiene tal rol Esta chica de aquí Encima de esta Y otro personaje Que va para Que ese Que hay que marcar Por ejemplo Este tipo Este espadachín de aquí Es otro personaje Que se fue anunciando Que puede que sea Un aliado de la protagonista Y como dije Que tiene como una marca De estos personajes Que puede que sea Un aliado de la protagonista Este es otro personaje Que se fue ella Entre la combinación Entre un bufón Y claro Una maga Esta chica de aquí Este es un diseño De otro personaje En resumen No puedo decir Exactamente Cuáles son personajes Que van a aparecer En el juego Y el enfoque original Para esta Tereza Mira Aquí se ve un poco Más de cerca De lo que yo estaba Hablando de este personaje O sea En teoría El juego Más o menos Me Me llama mucho La atención Y me gusta El diseño Los personajes Pero Hay que admitir Que Que el juego Tiene muchos misterios Y dudas Que vamos a enfocarnos No sé Intentar De aclarar El día que salga Salga Porque No muchas tales Se escoge El mismo Se escoge Un personaje Femenino Como el personaje Principal Y encima de eso La ocupación De la misma Persona Además de que Busca venganza La misma Persona Es la líder De una tripulación De piratas Y es la primera Protagonista En que sí A matar personas Sí Esta fue Falta de un trailer Que yo vi En el cual Se muestra Como era ella En un pasado Antes de matar A una serie De personas Esos son Algunos De los puntos Que está En particular Más o menos Debatiendo con ustedes Desde una expectativa Objetiva Otro punto Importante Que hay que marcar Marcar Que tiene que Marcarse Es la Mención Que en el último De los trailers Se menciona Acerca de que El mundo Sufrió De una epidemia Hace 10 años Y que no pudo Haber sido salvado A no ser Por un personaje Llamado Alterius O sea Es como Una especie Sería de que Como una Reencarnación De De lo que fue El anterior Sheffer O sea El anterior Pastoro El protagonista De la Tala Sestiria Por lo tanto Diría yo Que la Tala Sestiria Puede decirse Que Sería Como las Trailes Sinfonia O las Otras Trailes Una Trailes Basada En el Mismo Universo Pero Un tiempo Totalmente Diferente Ya que Puede Que La Protagonista Principal Sufía Todas Esas Tragedias Entre Ese Tiempo Y Pues O sea Estos Dos Se ven Como Que Se Odian Y Que Lo Dos Son Como Enemigos Pero No Se Sabe Realmente El Tipo De Error Que Tienen O El Motivo Por El Cuál Los Dos Están Peleando En el Juego O sea Que Supuestamente Según Aquí Se Dice Que Puede Que Este Sea El Descendiente Directo Del Protagonista De La Tala Sestiria O sea Que En Te Sería Verbetta Sería Fue Obligada A Un Cosas Cometió Algún Tipo De Error O Estaban Bien Desinvolucradas En Algo Que La Ha Convertido En Lo Que Es También Es El Quinto Y Último Punto Que En En El Juego Se Ve Como Que Hay Personas Como Que Son Mitad Bestia Mitad Humana Hablando Normalmente Y Como Si Fueran Humanos Comunes Y Corrientes En Este Universo Estatareso Así Que Puede Que 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 Juego Estos Personajes Tengan Un Realmente Significativo O sea Que No Solamente Como Que Sea Como Miembros De La Tripulación O Personas Que Compartan Una Misma Meta Con La Protagonista Así Que Yo Tengo Mis Respectivas Duedes De Que Nos Pueden Ofrecer Estatareso Pero En Particular Bueno Yo Tengo Que Decir Algo Si Tengo Esta Vez No Es De Forma Adjetiva Yo Estoy Hablando Estuve Más O Menos Analizando Cada Punto De Cada Personaje Por Ejemplo Vamos Repasar Los Cinco Puntos Primero La Primera La Protagonista La De Teresa Sestiria Digo Berseria Es Mujer O sea Verbeto La Primera Personaje Femenina Que Va A Tener El Roar Patagonico Oficial De Todo El Juego De Tareso Berseria Segundo Punto El Segundo Punto El Más Imp El Segundo Punto El Que Considero Yo Más Importante Es El Número Perfecto Puede Que Lo Dejen En Un Número De Cinco O Puede Que Le Agreguen Seis O Siete O O O O No Estoy Realmente Seguro Cuántos Le Van Agregar Al Final Porque Digamos Que El Juego Le Quedan Por Lo Cos El 18 De Agosto Esa 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 Queda Más O Menos Entre Comillas Sin Saber Cuánto Son En Particular Lo Tercero El Hecho De Por Que El Diseño De La Mano De Ver Beto Entiendo Lo Del Pasado Trágico De La Misma Verbeto Esa Chica Que Más O Menos Sufrió Un Trágico Pasado Y Que Verbeto La Única Forma Para Que La Gente No Note Que Tiene Un Brazo Anormal Sería Tapándole El Brazo So De O Cuando Peleara O En Algunas Ocasiones Saltaría La Venda Para Pelear O Simplemente Para Intentar Mostrar Su Que Ella No No Temería Antenaria En Utilizar A Ninguna Dos Veces Su Brazo Como Arma También El Cuarto Punto Como Dije El Más Importante Es Que Tipo De Personaje Va A Ser El Villano Principal De El Juego O Más O Más Uno De Los Villanos Del Juego O O Se Estamos Diciendo Que Si El Universo En El Multiverso Donde Va A Estar El Personaje La Nueva Protagonista Verbetta Sería El Tal Es Sería El Mismo Universo De Tres Sos Siria Significaría Que Verbetta Está Enfrentándose A Más O Men El Anterio El Próximo Sucesor De So En El Cosa Por El Tipo De Trata Que Recibió Vio Llegando Al Punto De De Convertirse No Solo En Una Pirata Sino También En Una Viajera Que No Tiene Un Rumbo Preestablecido Y Que Su Interés En Particular Sea Más O Menos Buscar Venganza Simplemente De De El Nemesis Que Le Causó Daño Así Que Este Es Cuarto Punto Yo Lo Consideraba Uno De Los Más Importantes A Tomar En La Trama De Historia Para Cuando Salga El Juego Y Finalmente Lo Menos Importante El Último De Una Una Quiere Decir Que En El Juego Va Aparecer Un Sin Número De Hombres De Personajes Mitad Bestia De Así Como Si Nada Quiere Quiere Decir Que O Son Ellos Las Personas O Literalmente La La Humanidad En El Universo De Estas De Tal Forma Que En Ese Anime Sería Normal Más O Menos Ver A Alguien Que Tiene Una Vile Que Tiene Una Forma Más O Menos Tipo Bestia Así Como Si En Un Mismo Entorno Así Que Hay Que Mencionar Que Se Tiene Que Tomar En Cuenta Al Momento De Que Salga Esta Próxima Tereza O Chegue No Solo El Diseño De Ver Beto Sino También La Forma El Por Que El Motivo Del Por Que Estaba Buscando Cuando Verganza Es Uno De Los Puntos Más Importantes A Tomar En Cuento De Tereza Ver Seria Y Espero Que Les Haya Gostado Este Video Objetivo De Explicación De Explicación De And Del Personaje Ver Beto Algo Que Si Tengo Que Mencionar Es Que Ver Beto Tereza La Próxima Tereza O Tereza Ver Seria Algo Que Si Puedo Mencionar Es Que Ver Beto O Sea Como Una De Es Una De Es Personajes Que Es Muy Poco Expresiva O Sea No 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 Solo El Hecho De Ser Una Pirata Sino También El Hecho De Que Ver Beto No Es Alguien Que Se Abra Fácilmente A Las Personas Debido A Su Oscuro Pasado Además Encima De Esa Que Ya En Particular Creo Que Se Tratara A Si Misma Como Una Especie De Monstruo Por El Hecho De Que Tiene Un Brazo Un Tipo Monstruo Y Un Brazo Además Encima De Eso Por Su Forma De Fuerza Mirada En Los Ojos Diría Yo Que Son Como Más Fríos Que El Hielo Así Que Tería Yo Espero Muchas Estas Totalizadas Espero Yo Sé Que Me Va A Sorprender Ya Que Si La Protagonista Encima De Que La Protagonista Es Un Person Femenino Es De Esperarse Que Nos Van A Mostrar Una Pequeña Sorpresa A Lo De La Historia Así Que Bueno Este Ha Sido El Capital Este Ha Sido Mi Video De Análisis De La Tal Es Obversaria Lo Que Espero De Ella Y Que Tipo De Cosas De Forma Objetiva Va A Querer Tomar En Cuenta Al Momento De Que Salga Bueno Me Voy De Ad Chao A Todos Yo He Sido Ranking Duel Y